Francia ha entrado en tierras italianas con casi 50.000 soldados. El ducado de Saboya ha caído sin poder defenderse. Ahora sus tropas avanzan hacia Venecia. ¿Alguna orden al respecto, Alteza? Poco se puede hacer por ahora. El tratado que firmamos en Barcelona le permite disponer de Italia a sus anchas. Hasta que entre en los estados pontificios. Y lo hará. Para llegar hasta Nápoles. ¿Qué es lo que pretende? Todos sabíamos que no cumpliría el acuerdo. Pero sorprende la premura. Señores, mi confianza en la palabra de Carlos de Francia siempre ha sido la misma. Ninguna. Organicemos la respuesta. Bien. ¿Cómo puede avanzar ese ritmo endiablado? El terreno se acreste, pero los príncipes italianos allanan el camino. Aprovisionad a nuestra guarnición de Sicilia. Que esté lista para el ataque. Desplegaremos nuestras fuerzas desde Aragón y Castilla. Por mar hacia Nápoles. Que la armada del Cantábrico se concentre en Cartagena y Alicante. Aguardará presta para completar el trecho hasta Italia. ¿Cuántos nevíos? No menos de 60. ¿Encabezaréis vos la expedición, mi señor? No puedo abandonar la corte. Ha de hacerlo alguien que no pueda defraudarnos. ¿Alguna sugerencia? Hay un hombre que ya ha probado su valor y su serenidad. Gonzalo Fernández de Córdoba. Por Venecia. Que sea abierto para nosotros como una ramera. Ni en sueños habría previsto tan poca resistencia. ¿Acaso lanzaron pétalos de flores a vuestro paso? No os burléis, mi señora. Quizá este sea un pueblo sabio que admira a los reyes por su grandeza. O quizá su nobleza se venda al mejor postor. Mientras sea para mayor gloria de Francia, brindemos. No obstante, dudo que lleguemos a Nápoles sin haber perdido más que un puñado de hombres. Lo conseguiremos. No será tan grande el sacrificio como la recompensa. ¿Vais a coronaros, rey del Mediterráneo? Deberíais pedirle al papa que os conceda ese título. Quizá lo haga. Quizá lo haga. Quizá lo haga. Majestad, Fernando está movilizando su armada en el Mediterráneo. He de preocuparme con nuestras huestes en Florencia. Nápoles cada vez está más cerca. Antes habrán de atravesar Roma y el Aragonés se interpondrá. Así se acordó en Barcelona. A no ser que pactemos con el papa para que renuncie a ser defendido por Fernando. ¿Pactar? ¿Por qué? He vencido sin esfuerzo en cada estado italiano. Entonces abramos un nuevo frente que le debilite. ¿Habéis perdido el seso? ¿Ahora proponéis que dividamos nuestras fuerzas? No exactamente. Apoyemos a Portugal en sus aspiraciones en el Atlántico. No necesito tal maniobra para vencer. ¿Y si su santidad no capitula? Si ese valenciano corrupto se resiste a ser invadido, levantaré mi espada y le depondré sin dudarlo. ¿Pensáis tomar Roma por la fuerza? Dudo que hayáis valorado las consecuencias de tal acción, majestad. Un degenerado menos gobernado la iglesia. Esa será la consecuencia. Durante el ataque a un pontífice, toda la cristiandad se unirá ahora como contra nosotros, Inglaterra, Borgoña... Jamás son nuestros aliados. Lo dejarán de ser si proporcionáis tal excusa. No encontrarán otra mejor que la liberación de un papa. ¡Pactemos, majestad! ¿Con ese engendrador de bastardos tan viciosos como él? Yo enseñaré al Santo Padre la doctrina de la fe, a sangre y fuego.